Música Directamente desde China y producido en la fábrica de Chunchinchuan o algo por el estilo llega el nuevo Javal H1, el modelo más compacto y accesible de esta una de las marcas chinas obviamente con más proyección internacional y que desde hace unos meses vende su gama acá en la Argentina con productos variados e inclusive con otros de la marca Great Wall que es en realidad la marca madre pero bueno en el caso de Javal o Javal como se la acentúa por acá bueno es una marca dedicada exclusivamente a los Sport Utilities o camionetas o camionetitas como en el caso de este que es una suerte de mini crossover podríamos decir que el H1 que es un auto que tiene 3,96 metros de largo es realmente muy compacto entra en esa línea por ejemplo en la que estaba el Cross Fox de Volkswagen la Suran Cross y ya que estamos mencionamos también al Sandero Stepway es decir esta suerte de autos domésticos, familiares, compactos pero con un look, una apariencia y algunos detalles que los arriman al concepto de un todoterreno se lanzó en China en 2009 y es un auto muy conocido también en los mercados de oriente, en África, etc. nació ese año como Great Wall Florida y después bueno pasó a tener la denominación M4 hasta que en 2013, 2014 nace Javal como una marca independiente y pasó a ser el que conocemos hoy como H1 y a mí si me preguntás me parece un diseño original y muy atractivo un auto que se lo ve joven sobre todo con estos colores y le sienta muy bien la última trompa que lo emparenta con otros productos de la marca tiene un despeje bien elevado y un rodado más que lógico de 16 pulgadas con un perfil de neumático alto y más allá de lo estético también es un auto muy práctico un auto con techo alto, gran visibilidad no solo por los cristales sino también por estos espejos grandes y como bueno contra un baúl muy chiquitito quizás si la carrocería fuera más larga tendría más capacidad pero el baúl es realmente limitado y mientras levanto el capó te cuento que hay 3 H1 disponibles el Comfort, el Luxury y este el Full que es el Elite que estamos probando y bueno básicamente hay diferencias un poquito de imagen y de equipamiento pero todos tienen el mismo motor un 1.5 de 106 caballos caja de quinta manual y tracción delantera y acá está el motor sucio Marco no lo lavaste no, no pude, no hice tiempo es un motor clásico Mitsubishi a ver, Jabal dice es arquitectura similar lloreo, decir lloreo queda mal ¿no? si, queda feo es básicamente el motor que conocimos en algunos Mitsubishi como el Colt, como el Lancer en la década del 90 y esta versión justamente data de los años 90 con doble árbol de levas y se le ha incorporado BBT el sistema este que regula la apertura de las válvulas para que el motor respire mejor por eso es un propulsor convencional que tiene la potencia en este caso 106 caballos modesta potencia bien arriba a 6.000 vueltas pero tiene buena entrega en baja gracias a este sistema entrega progresiva de la potencia es suave, no gasta mucho y tiene un buen rendimiento pero lo más importante es uno de los motores más confiables del mercado mundial por lo tanto, por lo que es la confiabilidad que no debería ser la excepción en este Jabal el motor es una de las mejores cosas del auto y por supuesto probamos esta mecánica en la pista del autódromo ya estamos en la pista del autódromo de la ciudad de Buenos Aires le quito el control de tracción tengo todo conectado primero, start, pedal a fondo, primera y vamos bueno, acá tengo los numeritos son 12,3 segundos no está mal lo interesante es que en baja tiene buena respuesta es un motor que se van a caer por ejemplo en cuarta a 30, 40 km por hora tarda en levantar velocidad pero lo hace bien progresivamente por eso digo que es un motorcito casi casi japonés porque tiene modales muy parecidos a los motores japoneses clásicos ahora, ¿qué pasa con el consumo? a ver, es un auto alto por lo tanto aerodinámicamente no es el mejor y al tener una quinta, una caja de quinta con la quinta marcha corta el motor va bastante enroscado a 100 km por hora gira a 2.800 vueltas y a 130, que son 135 de velocímetro el motor gira a 3.700 un régimen elevado por eso los consumos, bueno a 100 es bastante coherente pero a 130 se eleva bastante ya no es un buen consumo y en ciudad, como es liviano como es un motor bastante eficiente no gasta mucho el consumo podríamos decir que es absolutamente normal coherente comportamiento dinámico a ver, estamos manejando un auto doméstico del segmento inferior práctico para la ciudad me gustaría una dirección un poquito más asistida más blandita más rápida y más directa es un auto práctico se lleva bien con el motor y con la caja en el tránsito o sea que para todos los días es un auto muy agradable que además no toca abajo en rampas, cunetas, pozos por el despeje que es muy generoso así que para el uso diario es un auto casi casi ideal y la ruta desde ya no es su fuerte para un manejo coherente normal va bien no hay ningún problema en curvas también se defiende bien aunque obviamente si la maniobra es excesiva ahí inmediatamente va a actuar por suerte el ESP porque ahí ya muestra una inestabilidad importante y eso sí es bastante sensible a los vientos laterales si sopla de costado pasamos algún camión no nos cruzamos por alguna arboleda que corta el viento y después nos vuelve a azotar bueno en esas situaciones por ahí el auto se nos mueve y tenemos que corregir con la dirección pero en línea general está bien por ser insisto un auto doméstico y llegamos al ítem seguridad un tema conflictivo digamos en los autos de origen chino pero hay que reconocer que este H1 si bien es un auto ya de unos cuantos años en el mercado evidentemente su concepción ha sido moderna porque en los crash test se ve en las imágenes claramente que la carrocería responde bien no hay críticas al respecto y este auto viene con doble airbag lo básico no regala nada en materia de seguridad tiene frenos con ABS con cuatro discos pero tiene un problemita para mantener la línea y a ver mala nota para Javal porque las dos versiones de inicio de gama no tienen ESP pero hay que reconocer que si lo ofrece de serie esta variante Full Elite pero fijate en los cambios de dirección bien bruscos lo que se inclina a esta carrocería que tiene bueno una tremenda tendencia a la inestabilidad por eso no recomiendo comprar las dos versiones menos equipadas sin ESP este es un auto inestable es así no hay otra manera de explicarlo ¿Qué es lo que pasa acá en el interior del H1? bueno vemos cosas muy buenas y otras no tanto entre las no tanto la calidad de algunos materiales que en general son bastante rústicos muy buena esta consola central bien ordenada no está recargada y hay que destacar lo que es esta central multimedia que sin embargo no tiene Apple CarPlay no tiene Android Auto ni tampoco posibilidad de conectar algún navegador ya que tampoco tiene de serie pero lo que es el manejo del audio de la radio de las conexiones bluetooth y demás es muy práctica y un detalle que me sorprendió el techo corredizo que no es habitual en este segmento así que no es que regala mucho pero tiene un equipamiento acorde hasta ahí todo más o menos bien pero llegamos al tablero tablero que merecería otro tratamiento un cuentavueltas más grande un velocímetro también más grande no tiene una computadora de bordo tan solo indica el consumo instantáneo permanentemente pero no el consumo promedio no indica la autonomía es totalmente insuficiente y aparte hay otro problema la altura de la butaca ¿qué pasó muchachos? o sea está pensado para gente de 1,40 que la gente de 1,40 podría manejar porque puede subir la butaca el problema es que no baja más que esto entonces alguien de estatura promedio ya tiene la cabeza rozando contra el techo no ve parte del tablero o sea que la posición de manejo definitivamente se ve condicionada no es buena y el volante solo se regula en altura no así en profundidad y a esto le podemos agregar que los pedales están muy cerca entonces las piernas van casi casi como en un utilitario es decir a un ángulo de 90 grados así que hay algunos que les gusta estar más alto que les gusta esta posición de manejo medio utilitaria justamente pero para mí es una de las peores cosas que tiene el auto y ahora acá atrás a ver empezando por lo bueno interesante el mullido del asiento es un asiento blando un asiento cómodo buen espacio para las piernas fíjate va todo bien pero este auto al tener techo corredizo hace que baje el panel de techo y a mí acá ya me rosa la cabeza cosa que seguramente no va a suceder cuando viajen chicos buen espacio trasero tenemos un pequeño túnel de transmisión no molesta prácticamente asiento plano un tercer pasajero se puede ubicar bien y tenemos tres aposacabezas tres cinturones inerciales y ganchos y sofisticos así que en líneas generales mucho mejor acá atrás que adelante al menos para mí que es lo que le escribí critico a este javal h1 el tablero es creo yo un punto a mejorar insuficiente mal diseñado el baúl que es chico ya lo vimos y que encima por debajo de la alfombra tengamos un auxilio temporal no es una rueda como las otras cuatro desde ya la posición de manejo por la cercanía de los pedales pero sobre todo por la exagerada altura de la butaca es un punto que yo revisaría está bien terminado en general pero algunos materiales por ahí no son los mejores y en cuanto a lo dinámico la frenada mejorable esta frenada que no siempre es en línea recta y un andar un poco áspero en la ciudad quizá por la dureza de los neumáticos habría que probar quizá con otros porque la suspensión en sí no es dura lo que más me gusta bueno el diseño me parece atractivo quizá vos no seguro me criticás ponente anteojo bueno a mí me gusta y de hecho el espacio de este habitáculo y la practicidad general es otro punto a favor y si bien no regala nada tiene un equipamiento justo bueno está bien equipado al menos en esta versión elite destacando especialmente el sistema multimedia que es muy bueno funciona realmente muy bien y en materia de seguridad también se destaca esta versión full no así las otras por especialmente tener control de estabilidad ya dijimos dispositivo fundamental en un auto que tienden a una inestabilidad inevitable y por último tres puntitos más uno es la altura y la solidez general de las suspensiones no tocan ningún lado no se quejan los pozos en las cunetas y destaco la confiabilidad mecánica porque es un motor ya dijimos calcado a un Mitsubishi que ha dado sobradísimas muestras ya hace varias décadas de una hiper confiabilidad y quizá por eso valga otro pulgar Jabal lo dota de una garantía de tres años o cien mil kilómetros y no te dije el motor tiene cadena de distribución no tiene correas es libre de mantenimiento tan solo la marca sugiere a los cien mil kilómetros revisar que esté todo en orden nada más y por último el precio no sé si ponerlo en la columna de los puntos negativos o de los positivos porque es en este caso de 19 mil dólares redonditos el más económico cuesta 17 mil 300 le sigue el luxury a 18 mil 300 versiones que no recomiendo porque no tienen control de estabilidad son inseguras un precio lógico lógico aunque tiene su cuota de riesgo y tiene su cuota de audacia apostar tanto dinero por un producto chino ya te dije yo le meto ficha pero hay que ver quién se arriesga ya me edit a grip ya hit it